Hola chicos, bienvenidos a Misión Cocina con Susi y Gaby. Hoy nos han entregado un regalo que nos han dejado en la puerta y con una cartita que luego en un ratito, después de esto, os paso a relatar y a enseñarosla. Y nos han dejado esto, que parece ser que son unos cupcakes y la carta que ya la he leído, mirad que rico, más o menos ¡Quiero comírmelo! Nos dice que si nos haremos hacer esta receta, así que nos vamos a poner manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! Bueno, familia, aquí paso a leeros la carta de nuestra pequeña amiga secreta. Querida Susi y Gaby, me atrevo a enviaros este pequeño presente para presentarme o más bien presentar mi pequeño proyecto emprendedor, Dulcineas. Soy una mujer emprendedora que por el momento que estamos viviendo mundialmente me visto en la necesidad de tener que trabajar desde casa y que mejor que enruzando el paladar al resto del mundo. Por este motivo decidí crear cupcakes y mandarlos a la humanidad. Necesito que por favor, a través de vuestra cocina youtubera, de la que soy fan, deis a conocer mi proyecto a través de esta receta y que me puedan dar su opinión sobre ella. Muchas gracias de antemano. Bueno, amiga, vamos a intentar ayudarte y ver qué podemos hacer al respecto. Así que nada, pasamos a hacer la receta. Bueno, amigos, el primer paso que vamos a hacer es meter en un bol la mantequilla que estará a temperatura ambiente para que esté blandita y la podamos mezclar bien. Meteremos nuestros 100 gramos de mantequilla sin sal junto con el azúcar que hemos medido previamente, que serán unos 150 gramos de azúcar blanca y lo batiremos e integraremos estos ingredientes a velocidad media durante 5 minutos o hasta que aclare nuestro color, porque no todas las batidoras mezcladoras son iguales. Yo, por ejemplo, tengo una de mano que puede darme más tiempo del que me piden. Por ahí vemos a Gabriela deseando ya probar estos cupcakes, aunque ya los ha probado, mirad qué carilla, de nuestra amiga. Así que nada, integramos ahora sí nuestro azúcar, cogemos nuestra mezcladora batidora y empezamos a integrarlo todo, como os digo, a velocidad media, hasta que aclare o durante 5 minutos. Así que ahí estaremos un ratito hasta que esté todo bien, tal como dice nuestra amiga Dulcineas. Dulcineas. Bueno, una vez que hemos visto que nuestra masa se ha puesto de un color más claro o que han pasado los 5 minutos y demás, vamos a proceder a integrar nuestros huevos, los cuales primero cascaremos en un bol aparte, uno a uno, tal y como nos dice la receta, batiremos y los iremos integrando, teniendo en cuenta que antes de integrar el siguiente, el primero que hemos hecho, pues tiene que estar perfectamente integrado. Esto es para evitar que cuajen y además lo haremos, en vez de echarlo directamente tal y como vemos ahí y de batirlo directamente tal, pues lo hacemos en un bol aparte para evitar que nos caigan trozos de cáscara, los cuales como sabéis, tienen siempre las bacterias que luego nos puede dar una salmonellosis. Bueno, ahí estamos, batiendo nuestro primer huevo, este proceso lo haremos dos veces, puesto que son dos huevos, lo echamos en nuestro bol junto con nuestra mantequilla y el azúcar y ahora, pues nada, integraremos y volveremos a repetir el paso cuando veamos que este primer huevo está perfectamente integrado. Velocidad media, como estábamos batiendo nuestros primeros ingredientes y nada, pues ahí os dejo. Voy a hacerlo dos veces y ahora nos vemos. Bueno, ahora el siguiente paso es añadir nuestro extracto de vainilla o esencia de vainilla. Vamos a agregarle una cucharadita de este extracto, si no tenemos cucharaditas medidoras con las que tengo yo, pues nada, es una cucharada pequeñita de café. Yo ponía una cucharadita, pero decidí echarle un poco más para darle más sabor, cosa que me sugirió nuestra mini chef Gabriela. Y bueno, pues nada, lo vamos a volver a integrar todo y ya sabéis, pues nada, lo batimos a velocidad baja un poquito hasta que veamos que está integrado y vaya cogiendo color nuestra masa. Bueno, una vez que hemos incorporado nuestra vainilla, vamos a incorporarle nuestra harina que vamos a ir tamizando a medida que vamos incorporándola poco a poco, porque si la incorporáramos toda de golpe, sin tamizar, pues cuando metemos en la mezcladora, pues saltaría todo por los aires, como digo yo, y se me llenaría todo de polvo. Así que nada, mi manera de tamizar la harina, pues me cojo un colador que tiene la red con pequeños agujeritos y le voy dando golpecitos para que se vaya haciendo más finita nuestra harina. Y así voy a seguir un ratillo más durante todo el proceso de tamizado de harina. Esto se hace con paciencia. Si vemos que se queda alguna bolita, pues nada, la deshacemos un poquito con la mano y seguimos nuestro tamizado. Así voy a estar un ratito más. Si tenéis un tamizador, mucho mejor. Bueno, una vez que hemos tamizado toda nuestra harina, antes de mezclarlo, deciros que vamos a añadir nuestra levadura, levadura de repostería, he utilizado yo en mi caso. Y añadimos una cucharadita y media de las pequeñitas de postre, más o menos cargadita. Así que eso, la añadimos, integraremos junto con nuestra harina y nuestra mantequilla, azúcar y huevos. Y nada, pues ahí estamos. Velocidad baja, ahora sí, para integrarlo todo bien y que no salte todo el polvo por el aire. Y aún así, si podéis observar, salta un pelín. Ahí me quedo un rato, integrándolo todo con mucha paciencia. Bueno, una vez que hemos integrado perfectamente toda nuestra harina, veis que todavía tardo un pelín en el proceso. Voy recogiendo todo lo que queda en nuestras paredes. Todo a velocidad baja. Bueno, se me ve más el codo que como lo estoy haciendo. Pero bueno, os podéis hacer una idea. Ahora os enseño, veis como va quedando toda nuestra masa, que está quedando bastante compactadita, por suerte. Así que nada, sigo en este proceso recogiendo todo lo de las paredes para no perder producto y que nuestra masa se quede bastante más consistente y cremosilla. Bueno, ahí estamos, ya está. Una vez que está todo integrado, la harina y la levadura, ahora nos toca, pues, integrar nuestro café, que está a temperatura ambiente. No tiene que estar ni muy caliente ni muy frío. Si está muy caliente lo que haremos es que se disuelva la harina. Si está muy frío, pues, haremos grumos. Así que, a temperatura ambiente. Añadimos el café, velocidad baja y integramos todo hasta que veamos que no nos queda prácticamente líquido. Esto nos llevará unos minutillos. Bueno, como veis, ya está todo perfectamente integrado, así que vamos a meterlo en nuestra manga pastelera. Truco. Cogemos un vaso largo, metemos nuestra manga pastelera, la doblamos hacia afuera, hacemos hueco y metemos nuestra masa, que veis cómo ha quedado, que no ha quedado ni muy líquida ni muy gastosa, ha quedado cremosa. La metemos en nuestra manga pastelera hasta llenarla. Más o menos. Si veis que os pesa mucho, lo podéis hacer como en dos partes. Yo, de hecho, como estoy un poco floja, lo voy a hacer en dos veces. Voy a llenar hasta ahí. Ahora cierro y lleno las cápsulas. Bueno, una vez que he llenado mi manga pastelera y me he llenado yo de harina, como no, que abriela no te asomes, voy a cerrar la parte de arriba para poderlo coger mejor y la puntita de abajo, como veis, voy a cortarla y voy a empezar a llenar las cápsulas, haciendo de pinza y de cierre a grifos mis dedos. Las cápsulas, según nos dice Dulcineas, las tenemos que rellenar dos tercios de su capacidad total, porque supongo y asumo que, claro, que luego con la levadura nuestra masa sube. Así que nada, ahí estoy un ratito llenando nuestras cápsulas que, bueno, yo he puesto un molde de 12, pero a ver cuántas salen. Bueno, una vez que termine el proceso anterior, llevé nuestros moldes al horno, previamente calentado, 180 grados arriba y abajo, por 20 minutos. Y así salieron. Bueno, nuestro primer paso para hacer la crema mascarpone y café es separar un poco de nuestra nata para montar, que está muy fría. La integraremos con una cucharada grande, yo voy a poner dos pequeñas, del café soluble, lo calentaremos y cuando esté totalmente diluido, lo llevaremos al congelador entre 5 y 8 minutos aproximadamente. Y luego, esta mezcla, como veréis, la integraremos con el resto de ingredientes. Pero lo primero, lo primero. Lo calentaremos, integraremos y al congelador. Bueno, a continuación, según la receta de nuestra amiga Dulcinea, meteremos la nata muy fría y el queso mascarpone en un bol e integraremos todo y hasta que adquiramos una textura bastante cremosa. Así que esto nos llevará un tiempo. Siempre lo haremos a velocidad media o según como, si la habéis cogido el truco a vuestra mezcladora, pues a la velocidad que os sintáis más cómodos. Así que nada, integramos ahí bien todo, pero no tenemos que dejar que se nos monte la nata del todo. Bueno, una vez que hemos integrado el queso mascarpone con la nata, vamos a tamizar nuestra azúcar glas para que no queden grumitos a la hora de mezclarlo. Igual, el tamizado igual que hice con la harina. En un mini colador de rejilla pequeña, pues vamos tamizando poco a poco. Si me encuentro alguna piedrecita, pues nada, la diluyo con las manos y ya está. Tamizamos, añadimos y mezclamos a nuestra mezcla a velocidad media hasta montar la nata. Una vez que hemos tamizado toda nuestra azúcar glas, como he dicho anteriormente, pues batiremos a velocidad baja, media-baja, hasta montar la nata casi, casi completamente, sin pasarnos. Porque luego tendremos que, en unos minutos, cuando veamos que ya está casi, casi untada la nata, pues nada, tendremos que agregar nuestra mezcla que hemos dejado previamente en el congelador para que adquiera ese sabor y color al café. Esta crema a mí me gustó, este frosting, a mí me gustó bastante, la verdad, y me pareció una maravilla. Muy rico, además, y no demasiado azucarado. Mezclamos hasta casi montar la nata, como ya he dicho, cuando veamos que están empezando a salir los picos, pues nada, paramos para agregar nuestra mezcla del congelador. Bueno, y ya por último, para esta crema, una vez que veamos que está casi montada la nata, añadimos, lo que os he dicho, nuestra mezcla que hemos dejado en el congelador, raspamos ahí un poquito para que salga todo y se nos sepa más a café, a que le guste mucho el café. A mí, como soy una enamorada del café, pues nada, me encanta. Y batiremos hasta completar que nuestra nata esté completamente montada. Así que nada, vamos a ello. A una velocidad media, si veis que se os tarda mucho y tal, pues nada, subís la velocidad, pero vamos, lo subís a una velocidad media, vamos moviendo, cogiendo todo el producto de las paredes hasta terminar de montar la nata y ahora os enseñaré la consistencia, cómo tiene que quedar. Es una maravilla. Bueno, chicos, ya la he terminado de montar, de añadir todas las cositas y mirad la consistencia que queda. Queda cremosa, pero consistente y fuerte. Ahora lo que haremos es que lo meteré en... en su manga pastelera y decoraremos los cupcakes. Bueno, para este otro frosting de crema mascarpone con vainilla, vamos a hacer lo siguiente, los pasos dos y tres de la crema anterior. Es decir, en un bol mezclaremos el queso mascarpone con la nata bien fría y antes de que se termine de montar la nata y es decir, cuando adquiramos la textura cremosa, añadiremos nuestra azúcar glass tamizada y mezclaremos todo súper bien. Ahí empezamos el proceso del primer paso, es decir, integraremos la nata y el queso mascarpone a una velocidad media para que no salte demasiado y podamos disfrutar de todo el proceso. así que nada, ahí estamos unos segunditos más y ya terminaremos de integrar la nata y el queso. Acordaros que tienen que estar bien fríos. Bueno, a continuación, pues nada, nos toca tamizar nuestra azúcar glass. Acordaros que son solamente 30 gramitos de azúcar glass. Tamizamos, pues nada, cogemos nuestro colador y tamizamos con mucha paciencia. Si vemos que se nos forman roquitas, pues nada, las diluimos con la mano como he hecho muchas veces, pero siempre nos va a quedar un poquito de esas piedrecitas. Pues nada, para aprovechar bien el producto, las machacamos un poquito con la mano y seguimos tamizando poco a poco. Ese es un proceso para mí bastante pesado, el de tamizar tanto la harina como el azúcar glass, pero bueno, es lo que nos toca para que no salgan bien. obviamente si tenéis tamizadores pues mucho mejor, pero bueno. Así, si no tenemos y no nos queremos gastar mucho dinero con un colador de reja fina lo hacemos perfectamente. Y ahí estamos. una vez que hemos terminado de tamizar integramos nuestra azúcar glass a velocidad media en nuestra crema batimos durante unos segunditos y después lo que haremos es que una vez que esté integrado pues añadiremos nuestra esencia o extracto de vainilla incoloro para que no le dé color porque queremos que se quede blanco y nada, terminaremos de montar nuestra nata hasta que quede consistente pero cremosa. Así que ahí vamos. Este proceso nada, nos dura unos minutitos, no más de cinco minutos. Ahí estamos. Ya es momento de integrar nuestra vainilla. Como os he dicho, incolora, veis que no es como la otra. repito porque no quiero darle color pero sí ese pequeño saborcillo a vainilla. Integramos, batimos y terminamos de montar la nata la cual la volveremos a llevar a una manga pastelera. Bueno, una vez que hemos hecho las dos cremas pues cargamos dos mangas pasteleras y empezamos y empezamos a decorar nuestros cupcakes tal y como venían de nuestra amiga Dulcineas de su proyecto. Primero vamos a poner nuestra crema de mascarpone con café y nada, a ver qué tal se me da porque a mí esto de la manga pastelera se me da fatal. Entonces voy a empezar no sé si desde el centro o tal o desde voy a empezar desde el centro y voy a ir hacia afuera y esto me va a llevar un ratito así que cuando estén os lo enseño ahí me ando peleando. Bueno chicos ya sé finalmente cómo han quedado nuestros cupcakes creo que han quedado muy parecidos a los otros y bueno pues nada espero que os haya gustado si es así darle like comentar y suscribiros hasta pronto